Canal Star presenta su noticiero Un completo informe de los principales acontecimientos Suscitados en nuestra provincia, el país y el resto del mundo Su noticiero Bienvenidos ¿Cómo están amigos, amigas? Un gusto saludarles una vez más aquí listos Para compartir datos informativos Estamos ya jueves 4 de agosto del año 2016 Saludos, agradecimiento a ustedes en Tonchigüe, Same, Casablanca y Las Golondrinas Y a quienes también nos sintonizan en el internet, en las redes sociales En Facebook y Youtube, pues allí nos ubican como Canal Star Quiero de entrada dar a conocer una lamentable noticia y consternación En la parroquia Tonchigüe, un humilde pescador de este sector Pues se encuentra desaparecido De los datos que conocemos extraoficialmente Hoy en la mañana, eso de las 6 horas Mientras estaba en faenas de pesca Afuera en alta mar, como a 30 millas aproximadamente Se habría impactado con una ballena Volcando la lancha Y disparando lejos o fuera de ellos Volando a ellos Fuera tanto a él como a su acompañante De lo que conocemos Su acompañante, pues pudo Como pudo nadar nuevamente a la embarcación Que quedó semi hundida Y allí se mantuvo Mientras que el otro pescador No pudo llegar nuevamente a la lancha De acuerdo a lo que conocemos Pues su compañero Le escuchaba pedir auxilio Pero No se sabe, simplemente está Desaparecido hasta ahora Pescadores, amigos Pues están también tratando de buscarle Conocemos que ya se le ha encontrado La lancha También pues que ya estaban Entrando la puerta Pues ahí están Imágenes pues de lo que Hoy pudimos captar Mientras la ciudadanía Pasmada, estupefacta Pues Quería saber más noticias Del amigo pues que se encuentra desaparecido Conocemos el nombre De él, es Humberto García Según el dato que nos han dado Cariñosamente conocido como Piernudo Pues quien está Desaparecido en alta mar Pues se teme Lo peor Reiteramos El joven que quedó En la embarcación Estuvo hasta las 13 de la tarde Aproximadamente prendido De la lancha Entiendo boca arriba O boca abajo Virada Semi hundida Estuvo prendido ahí Hasta que de casualidad Unos pescadores De SUA Pasaban por allí Y lo recataron Y lo trajeron a puerto Hasta la parroquia SUA Desde allí pues ya se movilizó A Tonchihue Donde dio a conocer los detalles De inmediato En horas de la tarde Pues salieron Varios compañeros pescadores A intentar Encontrar El cuerpo Pues del infortunado Ciudadano Todos Esperando pues que Ojalá tuviera con vida Prendido en alguna parte Pero hasta el momento No se ha dado con el paradero De él De acuerdo a lo que Conocemos A lo que se nos ha hecho Conocer Estaremos pendientes Y nuestra solidaridad Pues para con la familia De este humilde Pescador De la parroquia Tonchihue Que reiteramos Está desaparecido No se encuentra Aún no podemos precisar Nada Aunque insisto Se presume ya Lo peor Frente a esta Situación Vamos A otro Dato Ya a datos Informativos De los que tenemos preparado La directora distrital De salud Atacames Muisne Saskia Lastra Destacó la importancia De la lactancia Materna Para los recién nacidos Esto lo hizo En una rueda de prensa Que ofreció ayer en la mañana En la denominada Semana Mundial De la lactancia materna Personal del distrito De salud Muisne Atacames Intensificó las charlas En ese tema Y en una rueda de prensa La directora distrital Saskia Lastra Destacó las ventajas De la lactancia Tanto para la madre Como para el menor Entre los factores Que benefician a las mujeres Que ellas por sí solas Propende a la baja de peso Evita la formación De masas A nivel de sus órganos Reproductores Por ende sobre el No va a dar mamá Y el único estímulo Es la succión Que el diagre debe hacer Entre los factores Que benefician al bebé Es un salmio Último crecimiento De toda y cada uno De sus partes Desde su neonato Cero meses Cero días de nacido Hasta los seis meses de edad Añadió Que a partir de los seis meses De nacido Se empieza el periodo De adaptación Donde el niño O niña Se relaciona Con otros tipos De alimentos Que no son De gran peso Hablando así Que la mojada O en seguridad O en seguridad Pero que complementa La lactancia materna Y ella poco a poco Va desarrollando Sus partes Necesita su cuerpo Su desarrollo cognitivo Hasta el daño De edad Y ella se encuentra Una forma De alimentación Familiar Recordó Que la madre Si tiene hábitos Nocivos Como el consumo De droga Cigarrillos Su alcohol Durante el tiempo De la lactancia Debe hacer Lo posible De suprimirlos Porque pueden Seguir sobre Este acto Fisiológico Y sobre su propio Estado de salud Insistió En que la lactancia Debe darse al menor En cualquier momento Y cuando este Así lo pida En las manifestaciones Naturales De su edad Es más Se invita Que no hay ningún Tipo de ley Ni restricción En este país Para que en medio Que estemos Sea un bus Sea a la calle Sea un parque Sea un circo Y el bebito Es voce Que quiera alimentarse La mamita lo puede hacer En Atacames Pedro Alberto Moreira Su noticiero El centro de salud Tipo C Ubicado en Las Palmas Sectores de Esmeraldas Allí también se realizó Una casa abierta Para dar a conocer Los beneficios Pues de la leche materna En el nuevo centro De salud Las Palmas Se desarrolló Una casa abierta Con la finalidad De capacitar A madres embarazadas Lactantes Y comunidad En general Dando a conocer Sobre los beneficios De la leche materna Misma que debe ser En forma exclusiva Hasta los seis meses Es un tema Que tenemos que rescatar Porque dar De lactar A su niño Es muy importante Sobre todo En los seis primeros meses De vida Que nosotros pedimos Que sea una lactancia Exclusiva Para eso Nosotros orientamos A la madre Desde el embarazo De que cuando ella Dea luz a su bebé Inicia tempranamente Lo que es la lactancia Materna Porque de esa manera Primero no es costoso Segundo Se fortalece El vínculo Madre-hijo El vínculo de amor Por otro lado Le proporciona Inmunidad A su bebé Las formas correctas De alimentación Para las madres Que están en el proceso De lactancia También explicó La nutricionista Araceli Arevalo Lo que corresponde Alimentación De lo que tiene que ver Las verduras Tener en mayor cantidad De frutas y verduras Con la finalidad De tener mayor cantidad De nutrientes ¿Por qué? Porque tienen bastantes Vitaminas y minerales Que la madre necesita Al igual que también Contenemos lo que son Las proteínas La proteína tal como El pescado La carne El pollo También tenemos Lo que tiene que ver Los mariscos Pero también hay que reducir En pequeñas cantidades ¿Por qué? Porque el marisco También son de aguas saladas Y también a veces Tenemos problemas De la preeclampsia De eclampsia Y para evitar Esa finalidad Tenemos que consumir De forma variada Al igual que también Las proteínas La importancia De amamantar Destacaban algunas mujeres Que habían vivido Recién la experiencia De ser madres Yo como madre Me siento muy Alegre Darle de lactar La leche A mi hija A ella Se la deberé De lactar Hasta los seis Hasta el año Porque es buena La leche De lactancia Que tienen que Darlo continuamente Cuidar a su hijo Que es lo más preciado Que uno tiene Y es una lindura Al verlo cuando nace Y se lo ponen En el pecho Merimera Su noticiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un curso de enfermería Que se viene efectuando Con el apoyo De una organización Médica Y la coordinación Del municipio Díaz de Acámez Está por culminar Según lo hace conocer La directora De desarrollo Comunitario Municipal Patricia García Realmente Hemos atendido A más de 50 personas Ciudadanos De aquí De nuestro cantón De todas las parroquias Realmente Queda abierta La indicación Para un próximo curso A otras personas Que no lo hicieron Por desconocimiento Quizás Pero Están tan satisfechas Las personas Que han recibido Este curso Dijo que el miércoles Venidero A las 16 horas Se realizará La clausura Del curso Y se entregará Los respectivos Certificados A los participantes A parte de la ciudadanía Que son alrededor De unas 50 personas También tenemos El grupo de salvavidas Y el grupo De policía Metropolitano Del municipio De Acámez Que lo han recibido Para de alguna manera También fortalecer A la gestión De riesgo A la gestión De gestión De riesgo Del municipio Por los temas De alguna catástrofe Natural Que se pueda presentar Añadió que la idea Es continuar Con este tipo De talleres De capacitaciones No solo En la ciudad De Atacame Sino también Extenderlos Hacia las parroquias Del cantón Terminamos aquí En Atacame Y nos vamos a ir A Tonsupa Al barrio De Espacio y Progreso Donde van a participar No menos De unas 100 personas Porque es un barrio Que nos está solicitando Y nosotros Con el señor Representante El Colegio de Médicos De Esmeralda Con mucho gusto Lo vamos a hacer también Por ello Dejaba abierta La invitación Para que los sectores Organizados Soliciten Este tipo De capacitaciones Si en Conchigüe Si en Sanne Hay un barrio Un sector Que requiere Que nosotros Los municipios Nos traslademos A darle estos cursos De enfermería Con mucho gusto De la demo Simplemente Tienen que acercarse A la oficina Hablar conmigo Traer una solicitud Y de ahí Empezamos a articular Todas las actividades Que se necesitan Para que se dé El curso de enfermería En Atacames Pedro Alberto Moreira Su noticiero Y atención Se posesionó Al nuevo intendente De la zona Uno De la superintendencia De comunicaciones Supercom Wilson Andino Acto Que presidió Carlos Ochoa Superintendente De la comunicación A nivel nacional El superintendente De la información Y comunicación Carlos Ochoa Posesionó oficialmente A Wilson Andino Veloz Licenciado en comunicación Social Y oriundo De Rivamba Provincia de Chimborazo Como nuevo intendente De la zona Uno Con jurisdicción Esmeraldas Inbabura Sucumbíos Y Carchi Esta decisión Se debe A la calidad Humana Y profesional Para continuar La destacada Labor de Raquel Nazareno Aseguró Ochoa Wilson bienvenido Estamos seguros Que con esa responsabilidad Que has mostrado Siempre En todos tus trabajos Esta vez Lo ratifiques Y que Esmeralda Junto a los Compañeros Que tenemos En la intendencia Salga adelante Con un solo objetivo Respetar la ley Respetar la ley Significa Generar un mejor Periodismo Y generar un mejor Periodismo Es generar Una mejor sociedad Su amplia trayectoria En canales nacionales Lo embarcaron En este nuevo reto El cual quedó sellado Mediante un acta La cual una vez firmada Lo dejó con el compromiso De servir a la población Abriendo las puertas De esa institución Para garantizar Los derechos A la comunicación Es una gran responsabilidad Una gran tarea Y que la asumo Con pasión Con cariño Con afecto Hacia esta Nuestra profesión Nuestra carrera Nuestro oficio A esta Especial tarea No debe haber enemigos En la comunicación A quienes se deba Destruir Con el poder De la palabra Pero si debe haber Rivales Con quienes Confrontar ideas Que enriquezcan La pluralidad De pensamientos Que existen En la sociedad Una vez asumido El reto Comentó que espera Que su trabajo Sea satisfactorio Y con el mismo poder Guiar a periodistas Artistas Y ciudadanía En general A nosotros Atención La Universidad Técnica De Manaví Estará siendo reestructurada Y para ello Cuenta con más de 6 Millones de dólares La Universidad Técnica De Manaví Cuenta con 6 millones 300 mil dólares Para la construcción De dos edificios Y la restauración De las áreas Afectadas Dentro del campo De estudios Dijo Vicente Vélez Rector de la universidad En un edificio Tendría el equivalente De 48 aulas Y el otro edificio El equivalente De 36 aulas Si el proceso Contractual Se empieza A finales de agosto Muy probablemente A mediados Del próximo año Nosotros Tendríamos Los edificios Construidos Eso significaría Que Apostaríamos A que En mayo Del próximo año Esos edificios Estén listos Además De los 6 millones 300 mil dólares Se destinará Un millón de dólares Para arreglo De áreas Con afectaciones Menores Y está incluida Cierto tipo De reforzamientos En algunos bloques Y la mampostería De buena parte De la universidad Básicamente El edificio De los centes Uno El edificio De la facultad De filosofía El edificio De la facultad De salud Las escaleras De administración Y la escalera De informática Las nuevas edificaciones Serán construidas En la zona Donde funcionaban Los laboratorios De ciencias básicas Anteriormente El área De potreros Mientras que Para el próximo semestre Estarían listas Las escaleras mecánicas Que se implementarán En la facultad De administración Lo que permitirá Reactivar esta facultad Y así regresar A los estudiantes De esta carrera Que están recibiendo Clases en Lodana Dijo Otro dato Amigos Propietarios De hoteles Ubicados En la avenida 101 Esto en la ciudad De Manta Tendrán que Presentar requerimientos Al comité De operaciones De emergentes COE Para poder Funcionar Con normalidad Los hoteles Ubicados En la avenida 101 De Tarqui Tendrán que hacer Un requerimiento Específico Al COE Para poder Entrar En funcionamiento En este sector Hay dos hoteles Que tienen Sus estructuras En buen estado Sara Delgado Directora de Obras Públicas Explicó Que no se ha prohibido La atención al público Pero se están considerando Varios factores Pero el funcionamiento Depende de la condición Que tenga el establecimiento Si el establecimiento No tiene ningún problema Se acerca a la dirección De turismo El turismo También hace La verificación Correspondiente Y el establecimiento Podría funcionar Pero recordemos Que toda la infraestructura Sanitaria La infraestructura De agua potable E incluso El tema eléctrico Está colapsado En este sector Y se pidió Ya en una reunión En el COE Que Senel revise Donde podría ir Instalando Pero serían Conexiones Provisionales Brenda Terán Directora de turismo Aseguró Que las inspecciones A estos hoteles Ya se hicieron Y hay resultados Favorables Pero explicó Que se está pidiendo Apoyo a la empresa eléctrica Cordialmente Estas instalaciones Tienen toda La apertura Por parte de la dirección De turismo Para poder funcionar Nosotros no más Hacemos una inspección Por parte de las instalaciones Es decir Que se encuentren En buenas condiciones Que el aspecto Del hotel Como tal Este En óptimas Condiciones Para los turistas Pero sin embargo Muchos de ellos No cuentan Con los servicios Básicos Hemos estado Apoyando A través del EPAM Brindando Tanqueros de agua Y todos los requerimientos Que ellos necesiten Pero el tema De la electricidad La luz eléctrica Si ya se sale Un poco de las manos De la dirección De turismo En la zona Cero de Manta Hay cuatro hostales Que ya funcionan Mientras tanto En nuestra parroquia En la tarde Del último miércoles Las autoridades Del comité De operaciones emergentes COE Mantuvieron una reunión Para la realización De un simulacro En los días posteriores A la comunidad entera Beto Estupiñán Director Provincial De la Secretaría De Gestión de Riesgos Dijo que el objetivo De los simulacros Es preparar De mejor manera La población Frente a eventos adversos De la naturaleza Es un trabajo Adecuado y coordinado Desde el comité De operaciones De emergencia Parroquial Que lidera La compañera Querida Olín Y el comité De operaciones De emergencia Cantona Que lidera El señor Alcalde Bayón Aparicio Añadió Que es importante Que la comunidad Participe Para que esté Consciente De la situación Y no se deje Creer de falsos rumores Como han venido Suscitándose En los últimos tiempos Pero también Tener claro Que somos Altamente vulnerables Ante eventos Tsunamigénicos Ante eventos Sílmicos Y tenemos que estar Preparados Activamente Esperamos que toda La comunidad Asista Es muy importante Ya que De aquí van a salir Los futuros Bomberos Rescantistas Cruz rojistas Personas que Les interese Después Irse por Estas líneas Que son de apoyo En casos de emergencia La directora De la unidad De gestión De riesgos Del municipio De Yatacames Cristina Ocaña Aseguró Que la entidad De edilicia Colaborará Con técnicos Y logística Para las capacitaciones Que se están Planificando Vamos a disponer De una pantalla Gigante Para las capacitaciones De los barrios Va a ser el aporte Tanto del municipio Como del gobierno Parroquial Para llegar A las diferentes Estudios En Tonchihue Pedro Alberto Moreira Su noticiero Y atención La directora Municipal De turismo Hace énfasis En que el ministerio Del ramo Ha elegido Un solo lugar Para salir Al avistamiento De ballenas En la provincia De Esmeralda Y esto es El balneario De Suba La directora De turismo Municipal Del cantón Atacame Yoconda Triviño Recordó Que el único Punto Para la salida Avistamiento De ballenas En nuestra provincia Que ha destinado Legalmente El ministerio De turismo Es el balneario De Suba Y explicó Las razones Por las que Se tomó Esa decisión El sitio Que ellas Han escogido Es justamente En las costas Fuera de Suba Hasta Asame Entonces Es el sitio Ideal Para ver Ballenas No puede Esmeralda Vender esto Porque no lo Tiene cerca Entonces Tendría que hacer Todo un día De tour Por ejemplo O un whisky También Dijo Que también Hay tres Operadoras De embarcaciones En la provincia Que están Autorizadas Para esas tareas Que si Azúa Subaca Y Freeland De los motoristas Deben ser avalados Por la marina Deben ser Cumplirse la norma técnica Que dice el Ministerio De Medio Ambiente Respecto a la distancia También De la observación Por decir Hablaban de 100 metros A veces Hay personas imprudentes Que quieren Por exigencia Del turista A veces Pero el motorista Tiene que cumplir Las condiciones Si son a 100 metros Que se puede observar La ballena Lo más cerca posible Pues tiene que hacerlo así Añadió que tanto Los ministerios De turismo Y ambiente Así como la marina Y municipio Son los que Coordinadamente Regulan Esta actividad Añadiendo Que podrían Acarrear Sanciones Aquellos Propietarios De embarcaciones Que informalmente Realicen Las actividades De avistamiento De ballenas Entonces Cada uno De los organismos Tenemos Sanciones Para el cumplimiento De no observar Cada una De las normas Técnicas Que se da A través De hacer Esta actividad De avistamiento En Atacames Pedro Alberto Moreira Su noticiero Pasamos a otro tema Mucha atención La directora Distrital de Educación Magaly Ramírez En Esmeraldas Confirmó que Este viernes No habrá labores educativas Esto por las fiestas De independencia También se refirió A algunos padres De familia Que aún Son pocos Pues los que han Retirado a sus hijos De los planteles educativos Debido a las réplicas Magaly Ramírez Directora Distrital de Educación Da a conocer detalles Sobre la suspensión De clases Durante las fiestas De independencia Esto acogiéndose Al decreto emitido Por la gobernación De Esmeraldas Bueno Les comento Que hasta este día Jueves Vamos a tener labores Debido a la independencia De Esmeraldas Aprovechando Pues el 5 de agosto Estar con las familias En unión Estar con los chicos Dedicados un poco más Y creo que esto Es muy importante Asegura que pese A que los movimientos Telúricos Han cesado Existen muchos estudiantes Que han sido trasladados A otras provincias Si Se han normalizado Si se han normalizado Todas las instituciones Están laborando normalmente Aunque tenemos Chicos que han sido retirados Por su familia Claro son pocos Han sido retirados Y llevados a otras provincias Por las réplicas Sobre todo Que se han dado Aquí en Esmeraldas ¿El Ministerio de Educación No da las facilidades Para traslados O ese tipo de situaciones? Siempre el Ministerio de Educación Está dando las facilidades Por el bienestar De los niños Niñas Adolescentes Y por ende de la familia Ya que ellos han decidido Y en el caso De los chicos Pues que han faltado Unos que otros días Se les va a ayudar En las horas complementarias De los compañeros docentes Y buscar las debidas estrategias Para poder Nivelarlos a ellos Se refirió también Sobre el proceso De evaluación A los docentes De la región Costa Bueno Estamos trabajando Con normalidad Los compañeros Y compañeras docentes Se están preparando Para rendir las pruebas Ustedes saben Que actualmente Todo es evaluaciones Entonces Ya nos hemos acostumbrado A este tipo de evaluaciones Por ejemplo Les comento Nosotros los distritales Rendimos todos los lunes Evaluaciones Entonces Esto nos ayuda Y nos obliga A prepararnos día a día Sí Sí Y ha mejorado mucho Tenemos Chicos que han sido cambiados Las instituciones Fiscomisionales Particulares A la educación fiscal Estamos mejorando Estamos trabajando Y constantemente Hay todos los beneficios De lo que es El Ministerio de Educación Bexy Carriel Su noticiero Y con el objetivo De definir El plan de seguridad Que realizará La Policía Nacional Por la fiesta 5 Agostinas En la ciudad de Esmeralda Sus principales Dieron a conocer Que reforzarán El trabajo Con la unidad De equitación Ellos realizarán Patrullaje En el malecón De Las Palmas Y también En el recinto ferial Planes operativos De seguridad Con motivo De las fiestas 5 Agostinas El coronel Pablo Cerda Jefe de policía Del distrito Esmeraldas Indicó que realizarán Un patrullaje Montado Para mantener El orden En espacios Que son utilizados Para eventos Buscando precautelar La seguridad Con la unidad De equitación Y remonta De la Policía Nacional A través de la unidad De equitación Y remonta Nos han asistido Con cuatro asémilas Con sus respectivos Jinetes Para hacer el control Del orden Y la seguridad Acá en algunos sitios De interés Como son El malecón De Las Palmas En donde En patrullajes Permanentes Van a estar presentes Ahí Y de igual manera En la feria Que es otro sitio De afluencia De gente En donde Queremos Garantizar Mayores niveles De seguridad Y control De la gente Que está acudiendo A estos sitios Con motivo De las fiestas Este refuerzo En cuanto al contingente De uniformados Llega desde la ciudad De Quito Con el propósito De servir De manera eficiente A la sociedad Dijo Cerda Van a estar Hasta el fin de semana Acá Con ello También lo que queremos Es hacer presencia De este dispositivo Especial Como son Contar Con el fortalecimiento De una policía Montada Que garantiza De igual manera Un trato equitativo También hace Una presencia Fuerte En aquellos lugares Que son considerados Críticos Para el control Del orden público En Esmeraldas Sería la primera vez Que se cuenta Con el apoyo De este equipo Especial De gendarmes Es la primera vez Que viene la policía Montada a Esmeraldas Con ello Queremos también Un poco Hacer una experiencia De este servicio Diferente Policial Acá Al servicio De la comunidad Merimera Su noticiero Bien Mientras tanto En Santo Domingo Cuatro personas Fueron detenidas Mediante Diferentes operativos De control Que realizó La policía Nacional Esto por Estar presuntamente Involucrados En delitos sexuales Y pornografía Infantil Entre el 2 y 3 de agosto La unidad de delito De trata Contra personas Y tráfico De inmigrantes Realizó operativos En distintos sitios De Santo Domingo Los mismos Que dejaron A cuatro personas Detenidas El primer caso Se registró En un domicilio En la ciudad El mismo Que ofertaba Servicios sexuales En internet A las cuales Les trasladaba Hoteles Donde las entregaba A clientes Para explotarlas Sexualmente Responde A los nombres De Eugenio O El mismo Que es detenido Y puesto A órdenes De autoridad Competente El segundo Se realizó En un centro De tolerancia En donde Dos personas Fueron detenidas Los cuales También se dedicaban A esta actividad De explotación Sexual De ciudadanas Extranjeras Específicamente De la República Dominicana Al interior También se encontró Gran cantidad De evidencias Como carnet Profilácticos Posiblemente Adulterados Los mismos Responden A los nombres De Isaac B Y Flerinda Z El tercero Se realizó En la vía La Bengala Sector del portón Del consejo Provincial Después de dos meses De investigaciones Fue allanado Un domicilio Y una persona Fue detenida Por el delito De pornografía Infantil Que realizaba Esto a través De perfiles Falsos De Facebook En donde Se hacía Amigo De personas De mujeres Especialmente Adolescentes Que se encontraban En situación De vulnerabilidad Como hacía esto Estudiaba Sus perfiles Cierto Una vez Que ya era amigo A través De engaños De seducciones Obtenía Imágenes Y videos Pornográficos Una vez Que este individuo Este presunto Delincuente Este presunto Pornógrafo Tenía ya Ese material Empezaba A extorsionar A las víctimas Este último Compartía el material Pornográfico En grupos Cerrados En las redes sociales En donde se consumía Pornografía infantil A nivel mundial La unidad Investigativa De comiso Equipos Tecnológicos Para las respectivas Investigaciones En Santo Domingo Con imágenes De Carlos Morocho Diana Bravo Su noticiero Y atención En Puerto Viejo Familiares De un adolescente Con cáncer Esperan Concretar Transferencia Y a otro hospital Para una mejor Recuperación Desde hace cinco años Tres meses La familia de Misael De diecisiete años Lucha contra una Leucemia linfoplástica Aguda Que lo mantiene Hospitalizado En Solca Puerto Viejo Necesita una De cuarenta Ampollas De clofarabina Que no Están En el ítem Básico De medicamentos Es por esta razón Que la familia Hace las sesiones Para trasladarlo A un hospital De otra provincia Tengo El conocimiento De que existen Diecinueve ampollas En el Teodoro Maldonado De carbo De Guayaquil Del IES Y estoy en espera De la transferencia Desde el día jueves Que se ha pedido La consulta Y hasta este momento Contesta el Teodoro Maldonado Pero la vida De mi hijo Ya no Ya no resiste más Su familia Dice que Misael Hace cosas que llaman La atención Y que antes del terremoto Él tenía un mal presentimiento En la cama Me dice Porque algo Algo a mí me anuncia Es que yo quiero irme Algo a mí me anuncia Aquí va a pasar Un desastre Va a pasar Algo horroroso Yo me voy A las enfermeras También les digo Ya a los doctores Denme en el alta Porque yo me voy a ir Aquí yo no quiero morirme Aquí algo va a pasar Yo no sé Algo a mí me anuncia Que va a pasar Según la madre Ella y su hijo Aún no se explican Cómo lograron bajar Las escaleras Del hospital De Solca Y llegar Hasta un lugar seguro Tras el terremoto Del 16 de abril Y desde Puerto Viejo Mismo El centro médico Del pacífico Pues será demolido Este domingo A las 15 horas Tener la menor afluencia De personas Y vehículos En las cercanías A la zona de intervención Fue uno de los factores Para que la demolición Del centro médico Del pacífico Se realiza el domingo 7 de agosto próximo Y no el viernes Como en primera instancia Lo planteaba La compañía Traxa Encargada de estos trabajos Así lo determinó Por votación La mayoría de integrantes De la mesa de seguridad Del COE provincial Debido a múltiples circunstancias Que podrían hacer Que sea el mejor horario El mejor día La mejor fecha Un domingo En el que esperamos Ya cerca de la una de la tarde Haber evacuado A los comerciantes De la calle Chile Que ahora Están en la calle De la juela Y obviamente Evitar así Que pueda haber Algún amontonamiento O alguna circunstancia Que pueda alterar El orden Tenemos un perímetro De 200 metros Que tiene que ser Evacuado en su totalidad Durante la jornada De demolición Esta segunda demolición De las tres Que se realizarán Bajo el método De voladura controlada En Puerto Viejo Será por fulminación Direccionada Y no por basculación Como la del centro comercial Municipal Centro comercial Teníamos espacio delante Y entonces Basculamos el edificio ¿Por qué? Porque es menos laborioso De preparar una basculación En el caso del pichincha Pues no hay tanto espacio No se puede bascular Por lo tanto Lo que haremos Es bajarlo En su verticalidad Se le da Una pequeña inclinación Para que Se ponga al horizontal Y luego ya vaya Deslizándose A medida que va bajando En su verticalidad En estos días La compañía Trabaja en la colocación De las mallas Y telas de seguridad En el edificio A intervenir Así como en estructuras cercanas Que requieran Estos recubrimientos Hay dos tipos De protecciones Las que se aplican Sobre los elementos Que se minan Como hemos visto En la presentación A partir de mallazo Y de geotextil Sobre los pilares cargados Y alrededor De las plantas Que se cargan Y luego Por lo que se refiere Alrededor Se ponen Se hacen Merlones O espaldones Y si hubiera Algún edificio acristalado Pues se instalan Geotextiles Para evitar Que cualquier Piedra Que pudiera rebotar Pudiera romper Algún cristal Y ya está En cuanto a la última Demolición De esta magnitud La del edificio Álava El COE se reunirá El próximo martes Para definir los detalles Invitaremos nuevamente A la compañía Atraxa Nos hará la explicación Y ese día Decidiremos Que fecha será En la demolición En la demolición Del edificio Del pacífico Se utilizarán 29 kilos De explosivos La detonación Durará 400 milisegundos Y se prevé Que la nube De polvo Se extienda Menos Que la del centro Comercial Además 109 militares Acortarán La zona Una nueva pausa Amigos Preve por cierto Enseguida regresamos Aún tenemos Más informaciones Vamos a continuar Con más informaciones Amigos Gracias por seguir Junto a nosotros Atención Los trámites Para la revisión Y matriculación Vehicular Pues en la unidad De tránsito Municipal de Atacame Se vienen desarrollando Con normalidad Aunque a fines De cada mes Siempre hay aglomeración De personas Los trámites De matriculación Y revisión vehicular En la unidad De tránsito Municipal De Atacame Se vienen Efectuando Con normalidad Aunque a fines Del mes Anterior Hubo ciertos Inconvenientes Por la asistencia Masiva De usuarios Y por ende Pues el sistema También colapsa Es como un sistema Como el sistema A nivel nacional Se nos caía O se nos iba El sistema Por minutos Por horas Los tres Cuatro Últimos días Del mes de julio El director De la mencionada Unidad Renato Martínez Dijo que se ocurre Por la costumbre De dejar para lo último La actualización De los documentos Recordando que hasta El mes de julio Tenían plazo Para revisar Y matricular Los vehículos Cuyas placas Terminan en el Dígito 6 Pero ahorita nosotros Estamos revisando Lo que es el Dígito 7 Que lo pueden hacer Hasta agosto Y también podemos Hacer lo que termina En el Dígito 8 Aunque lo de Dígito 8 Tiene el plazo Hasta septiembre Que es el 9 de un mes Razón por la que Recomendaba a los usuarios Efectuar el trámite En los primeros días Del mes Que les corresponda Dijo finalmente Que por la agilidad Que han mostrado En este despacho Para realizar Los trámites Correspondientes Tienen usuarios De otros cantones E incluso De las instituciones Públicas Asentadas En nuestra provincia Como Ministerio del Ambiente Ministerio de Salud Terno Federal Petro Ecuador Que le hemos hecho En la producción De los países En Atacames Pedro Alberto Moreira Su noticiero Un total De 60 estudiantes De la Universidad Católica de Esmeralda Tiene previsto Levantar una herramienta Técnica Denominada ABC Amenaza Vulnerabilidad Y capacidad En todo el territorio Atacameño Hacen un trabajo Comunitario En este caso Han escogido Acu Roja De Esmeralda En este caso Atacame también Para poder hacer Ese trabajo Social Como lo hacen David Boresol Presidente De la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal Atacame dijo Que en la mañana De este jueves Coordinaban acciones Para emprender Con las tareas Con las tareas A realizarse En los próximos días Estamos dando Toda la parte técnica Toda la situación Teórica De cómo van a abordar A la comunidad A las personas En las comunidades Para poder Poder transmitir El conocimiento Y sacar la información Y las necesidades Que tiene cada una De los barrios Y de allí Saldrán proyectos Que buscarán solucionar Los inconvenientes Que se reflejen En el denominado ABC Aseguró que este trabajo Lo desplegarán En la totalidad De las parroquias rurales Del Cantón Atacame En la cabecera Cantonal de Atacame Se han escogido A los barrios Nueva Puebla Amadecer del Pacífico Para trabajar Aquí en Atacame Dijo finalmente Que los jóvenes estudiantes Permanecerán Por el lapso De un mes Realizando Todo el levantamiento De la información Necesaria Pido a la comunidad Pido a toda esta gente Atacameña A todos estos barrios Que abran las puertas Estos chicos de la universidad Ellos van a ir Con su camiseta Con su deportivo logo De la universidad católica Y siempre estaremos Monitoreando Lo de la curroja Con ellos No vamos a entregarle Absolutamente Nada de lo que es Ayuda humanitaria Vamos a levantar Una información Que se entienda bien No vamos a entregar Ayuda humanitaria En Atacame Pedro Alberto Moreira Su noticiero Atención En el barrio 4 de Abril De la parroquia Tonsupa Se encuentran trabajando Maquinarias municipales Las cuales Dejan Una gran satisfacción En los moradores Del sector Las maquinarias municipales Del cantón Atacame Se encuentran trabajando En el mejoramiento De algunas calles Del barrio 4 de Abril De la parroquia Tonsupa La misma que veníamos nosotros Solicitando y pidiendo Ya por mucho tiempo Pensando también Que no solamente Es aquí la necesidad En otro sector En otro barrio La necesidad Es mucho mayor Que aquí Amalio Zambrano Morador de este sector Refirió que las calles Y áreas Que estaban rellenando En temporadas de invierno Se inundaban totalmente Y consideraba Que con estos trabajos Se solucionará De una vez por todas Esa problemática Porque al otro lado extremo Donde se hizo El revierno Al contorno del río Ese era el problema Que nosotros Teníamos aquí Ahora Con estos Convienos que han pasado Ya el agua Ya no nos entra En el sector Añadió que en lo que respecta Al mejoramiento de las calles Esperaba que no fuera Únicamente relleno Y cascoteo Sino que se haga Un trabajo Un poco más completo Por lo menos Que esta transversal La primera Esta avenida Se deje Esperita Ordenadamente Con cascote Y el atrado Definitivo Que es lo que nosotros Añalamos Estamos muy agradecidos Por todos los trabajos Que el alcalde Está trabajando Porque gracias a Dios Se acordó de nosotros Edi Guagua Otro morador Del sector Aunque hacía público Su agradecimiento Por las tareas Que la municipalidad Efectuaba No se mostraba Muy convencido De que se vayan A solucionar Los inconvenientes De inundaciones En este lugar Hay que esperar Ya muy después Todavía Tenemos dudas Porque hay que esperar Que tienen que tener Para evitar Ya con los problemas De los nuevos Entonces Para Pedro Alberto Moreira Su noticiero Hoy se llevó a cabo La inauguración Del nuevo sistema De envasado De gas licuado De petróleo En esmeraldas El mismo Que cuenta Con equipos nuevos De última generación Optimización De la operación E incrementación De la capacidad De envasado Para la entrega De ese combustible A los esmeraldeños El proyecto Surgió En base A que los equipos Que teníamos Anteriormente Cumplieron su ciclo De vida El realizar El mantenimiento Resultaba mucho Más costoso Porque Sus repuestos Ya no se los Encontraba En el mercado Surgió la necesidad De crear Un nuevo proyecto A través De un nuevo Sistema Automático De envasado De cilindros La provincia De esmeraldas Se merece Una muy buena Atención Y Petroecuador Como empresa Proveedora De los hidrocarburos Que son necesarios Para el consumo De los ciudadanos Se vio la necesidad De hacer una pequeña Inversión Y unas adecuaciones Para la implementación De este nuevo sistema Que en su Como ventaja Principal Tiene El que Se aprovecha Con el mismo Número de básculas Que teníamos Anteriormente E incrementamos El número De cilindros De envasado En función De la hora De producción Según indicó El ministro De hidrocarburos José Icaza Con la implementación De este nuevo sistema Por carrusel Se duplicará El proceso De envasado De la planta La planta Original Tenía una capacidad De envasado Cercana A los 250 Cilindros Por hora Ahora Estamos Con una capacidad De cercana A los 550 Cilindros Y con la posibilidad De incrementarla Con 6 balanzas Más Podría llegar A los 750 800 Cilindros Por hora Este nuevo sistema Inaugurado Cuenta con control Automático De peso Y fugas Que optimiza El tiempo Del proceso Y mejora Las condiciones De trabajo De los operadores Ya que el anterior Sistema de llenado De GLP Era de control manual Las plantas De envasado A nivel nacional Tanto las públicas Como las privadas Pues tienen un sistema Estandarizado De tal manera Que solamente Es un poco Tomar la decisión Para que Repito Las comercializadoras Que no envasan Aquí Lo hagan En esta nueva Y moderna Planta Bexy Carriel Su noticiero Desde el mes de mayo La coordinación Nacional De pesos Y dimensiones Viene activando En las diferentes Provincias Del Ecuador Operativos De control A carga pesada En cuanto se refiere A peso Y dimensiones Los vehículos De carga pesada Que sumando El peso Propio del vehículo Con la carga Que transporta Es igual O superior A 3.5 toneladas Deberá tener Un certificado De operación Regular O especial Esto se lo obtiene Acá en la dirección Provincial Previo Al cumplimiento De varios requisitos Uno de ellos Es la obtención Previa Del permiso De operación Que lo otorga La Agencia Nacional De tránsito Este certificado De operación Regular Tiene un periodo De vigencia De dos años Y su costo Oscila Entre 22 y 56 dólares 22 El de menor Carga 56 El de mayor Carga Esto es un requisito Para circular En la red Vial estatal El no tener El certificado Contraerá Una sanción Económica De 100 dólares Al conductor La misma sanción Que será aplicada En el caso De otras contravenciones Como exceder La altura Del vehículo A los 4.10 metros Y exceder El volumen Este tipo Este tipo de infracciones Exceder en peso En dimensiones Es sancionado Con una multa De 100 dólares O El no disponer Del respectivo Certificado De operación Regular Es sancionado Con esta multa De 100 dólares O Tener caducado El certificado De operación Regular Implica la sanción De 100 dólares Entonces es mejor Evitarse Renovando a tiempo La dirección provincial De esta cartera De estado Ejecuta estos operativos Dos veces por semana En Santo Domingo Con imágenes De Carlos Morocho Diana Bravo Su noticiero Un importante incendio forestal Se sigue extendiendo En la isla de La Palma En las Canarias Ya son casi 2.000 las hectáreas Abrasadas por el fuego Declarado este miércoles En el área rural de Hedei Un agente forestal Ha fallecido Y más de 700 personas Han sido evacuadas Un ciudadano alemán Ha sido detenido Como presunto autor Del incendio Se oyó como un ruido Y nos asomamos Y estaba todo en llamas Aquí cerca ya Que nos asustamos Porque estaba bastante Cerca de las casas Unos 200 efectivos Y 8 medios aéreos De distintas administraciones Trabajan para sofocar el fuego Que sigue quemando Por la zona sureste De la isla El presidente Del gobierno de Canarias Ha anunciado Que la situación Podría complicarse En las próximas horas Y que podría haber Más evacuaciones El Papa Francisco Visita a Asís En un viaje Cargado de simbolismo El sumo pontífice Se desplazó Este jueves Hasta la pequeña Localidad italiana En la que vivió Y fundó su orden El santo Del que Bergoglio Ha tomado su nombre Pontificio Y una vez En la ermita Analizó Los problemas De la sociedad En un momento Especialmente duro Debido al terrorismo Que sacude el planeta El mundo Necesita perdón Reflexionaba Francisco Hay demasiada gente Atrapada en el resentimiento Y el odio Porque son incapaces De perdonar Y arruinan sus vidas Y las de los que les rodean En vez de encontrar La alegría Que ofrecen La serenidad Y la paz Concluía La serenidad Y la paz Poco antes Francisco Se había entrevistado Con el imam De Perulla Para estrechar Lazos con el islam Tras la meditación El Papa Se saltó al protocolo Y confesó Durante una hora A 19 personas Acto seguido Regresó En helicóptero Al Vaticano Amigos Amigas De esta manera Estamos llegando al final De este espacio de noticias Ha sido un gusto Haber compartido Con ustedes Les adelantamos Que mañana Pues no tendremos Espacio de noticias Nos acogemos también A la suelto Del 5 de agosto Pues fecha Que se conmemora Por la gesta Independentista De Río Verde Pues sí que es una fiesta A nivel provincial Así que Pasen bien El fin de semana Volveremos el lunes Si Dios así Lo permite Que pasen bien Canal Star Presentó Su noticiero Un completo informe De los principales Acontecimientos Suscitados En nuestra provincia El país Y el resto del mundo Su noticiero De los principales